Hola y muy bienvenidos a todas las personas que ven y escuchan Libertad Constituyente Televisión y Radio Libertad Constituyente. Hoy estamos Juanjo Charro, presidente de la Asociación del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, que está todavía aquí en Madrid. Yo soy Pedro Manuel González y hoy nos hemos reunido aquí para hablar de un tema como es la resaca de la moción de censura, esto que hemos tenido. Yo creo que estaría muy feo que no habláramos de esto, ¿verdad, Juanjo? Y bueno, yo creo que podemos hacer un análisis de la cuestión, pues un poco al margen del pensamiento uniforme de la prensa hegemónica, que al fin y al cabo es opinión publicada, más que opinión pública, y es un poco reflejo del pensamiento de los partidos, porque la prensa sigue pensando en partido crático, ¿no? Excepto alguna honrosa excepción que he visto por ahí como un artículo de Ignacio Ruiz Quintano, que es el que viene a salvar, como siempre un poco, pues el honor de la verdad en la prensa. Habla de un artículo que se llama, en su sección Memoria de Ultratumba, que se llama Cae el telón de la santa transición. Habla de la playa desierta de la representación en un estado de partidos sin el elemento representativo anglosajón. El diputado no se debe al elector, sino al jefe que lo puso en la lista. También lo relaciona luego con el inicio de la mecha revolucionaria en los Estados Unidos de América, del lema No Taxation Without Representation, ¿no? Y bueno, y también dice la verdad de que la moción de censura en un parlamento, un banco azul, es un concurso de oratoria en una rueda de hámster, lo que es bastante, creo que explícito y describe bastante bien la situación. El resto, pues los lugares comunes de siempre, a quién beneficia, a quién no beneficia, si ha sido seguido, si el señor Tama me lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy mal, etcétera, etcétera. Yo es lo que veo un poco así en la prensa, por eso creo que a lo mejor se impone un análisis que fuera fuera de la prensa. Aparte, claro, como digo, de esta mención a Ruiz Quintano, que creo que es de justicia hacerse, ¿no te parece, Juanjo? Sí, sí, hola, Pedro, ¿qué tal? Sí, además, este artículo de Ruiz Quintano, bastante brillante, como suele ser habitual en él, termina precisamente diciendo, leo textualmente, que Tamames fue el Ortega de Guardia, Ortega y Gasset lo dice, y con el no es esto, no es esto de Tamames, en San Jerónimo, cae el telón de la santa transición, que miren ustedes por dónde, si era esto. Ahí se refiere Ruiz Quintano a que con el no es esto, no es esto de Ortega, de Marañón, etcétera, aquellos intelectuales que promovieron la Segunda República, pues ahora Tamames no imita a Marañón ni a Ortega diciendo, no es esto, no es esto, sino que él dice, en el fondo, la verdad es que sí es esto, él sigue apoyando al régimen, no quiere, no quiere que se, ni siquiera que se rectifique, ya no digo que no quiera que haya una ruptura democrática, sino que ni siquiera, o sea, que apoya completamente el régimen tal y como está, como si fuera un problema de personas que están en el poder, y es un problema de régimen, que incluso provoca no solo una crisis de régimen, sino una crisis del propio Estado. Y como tú dices, el resto de la prensa, pues el propio ABC, hoy mismo, en la portada, dice que el PSOE es el más beneficiado por la moción, incluso para los votantes de Vox, citando una encuesta de GAD3. Yo creo que esto es propaganda de la prensa afín al Partido Popular, porque andan analizando si la moción de censura ha beneficiado a Vox o al PP y que ha perjudicado a Vox y ha beneficiado del PSOE. Eso yo creo que no es así. Y el resto de la prensa, pues está sobre todo de la razón y el mundo, defendiendo la postura del PP, pues dicen más o menos lo mismo. Y la verdad es que lo hacen por ayudar al PP, porque aquí lo que se ha puesto de manifiesto es que el PP ha querido marcar distancias con Vox por electoralismo, pero ni ha beneficiado al PP ni ha beneficiado a Vox. Y bueno, sí podemos decir que ha beneficiado al PSOE en el sentido de que Sánchez continúa en el poder cuando el PP podría haber decidido quitar a Sánchez y no lo ha hecho por electoralismo. Aunque solo fuera durante unos meses, porque el candidato a la presidencia del gobierno, Tamames, se comprometía a si le elegía al Congreso a convocar elecciones en un plazo no muy largo. Y el PP ha preferido que no fuera así. Y entonces solo se explica por enfrentarse ante un electorado rival, o sea, ante un electorado por el que rivalizan, quiero decir, el PP y Vox, marcar distancias para intentar beneficiarse electoralmente. Cuando la realidad es que están mirando para otro lado el Partido Popular como si no fuera la única manera de llegar al poder que hiciera un acuerdo de gobierno con Vox, si les dan los votos. Esa es la única manera por la que puede gobernar el PP, coaligándose con Vox. Ahora están mirando para otro lado como si no fuera así. No sé si es que intentan engañar a sus electores, porque claro, esto que repiten siempre del voto útil el PP ya no les vale. Porque tienen ahí otro partido que entre los dos son los que pueden aspirar a gobernar, como le pasa al PSOE con las candidaturas que tiene herederas de Podemos y con los separatistas. Es la única... Lo que pasa es que ahora marcan distancias porque en unas elecciones por el sistema proporcional están abocados al consenso, al acuerdo. El pueblo no puede elegir al presidente del gobierno, con lo cual que no vengan disimulando como si fuera así, porque no es así. Sí, al fin y al cabo, toda la prensa lo que habla es... Esto es una especie de resaca, pero resaca porque te duele la cabeza después de todo esto. Es el resultado del día después de la orgía de los partidos políticos y estas son las cosas que pasan después, que nos da dolor de cabeza a todos. En realidad, yo creo que es muy importante poner a las claras, de manifiesto, que es esto de la moción de censura y la tipología de la moción de censura que tenemos en la Constitución española, concretamente en el artículo 113 de la Constitución. En realidad, la moción de censura no es lo mismo, no es otra cosa que analizar en un momento determinado el estado de las alianzas coyunturales entre los partidos políticos siempre de espaldas a los ciudadanos. Es decir, ¿cómo está el estado de salud de esas alianzas entre los partidos? No el estado de salud de la presidencia del gobierno, sino de las propias alianzas entre los partidos políticos. De hecho, como digo, en la Constitución española se establece el tipo de moción de censura que se llama constructiva. ¿Qué significa esto? Que para plantear una moción de censura hay que presentar un candidato, aunque fuera este transitorio, transitorio o no transitorio, porque yo estoy escuchando a Tamames desde que tengo uso de razón a hablar de él, ¿no? Pero, bueno, luego ya hablaremos, si quieres, de la personalidad de este señor, pero, desde luego, afear la responsabilidad o pedir responsabilidad al gobierno a través de una moción de censura constructiva, criticarle de manera constructiva, es algo bastante ridículo. Ya decía don Antonio que toda crítica es destructiva, que lo demás lo que es es asesoramiento, ¿no? Y, en consecuencia, pues es una institución o un mecanismo propio y característico solo de las partidos. Gracias. Si tuviéramos democracia formal, una democracia representativa en España, esto de la moción de censura sobraba absolutamente porque ya el propio sistema institucional de la democracia formal, de la democracia representativa, tiene sus propios métodos y sus equilibrios entre los poderes que garantizan que se pueda pedir responsabilidad al presidente del gobierno, pues, en cualquier momento, ¿no? El hecho mismo de que el mecanismo de contrapeso del poder es consistente en que el legislativo pueda medir la destitución del presidente del gobierno por mayoría absoluta de sus miembros de la Cámara, mientras ellos, con la condición de que ellos presenten su propia renuncia y convoquen elecciones legislativas a la vez, compensado con que también el presidente del gobierno, el presidente de la República, pueda pedir la disolución de la Cámara libremente en cualquier momento, a condición de que él mismo cese y presente elecciones presidenciales, garantizar en todo momento que esa responsabilidad, esa crítica, la crítica sea destructiva, por un lado, absolutamente destructiva y tan destructiva como destructiva del poder del Estado o del poder de la nación, según sea quien lo provoque, y autodestructiva, porque tiene que presentar también elecciones para el propio poder del Estado que ejercite esa crítica destructiva, ¿no? Pasa lo mismo un poco con el defensor del pueblo, ¿verdad? Que en el defensor del pueblo es una institución también que solo existe en las partidocracias o donde no hay libertad política, porque qué mayor defensor del pueblo que el propio diputado de distrito que elijan los gobernados, ¿verdad?, al que pueden pedir responsabilidades. Y a eso añadimos, además, de esa recíproca capacidad de destitución y disolución entre legislativo y ejecutivo, que en el legislativo, que es el órgano, digamos, de la nación, el órgano legislativo, la asamblea, que además no haga falta esperar cada cuatro años para revocar el cargo de ese representante del distrito, si no cumple con las expectativas que los gobernados han depositado en él, que no sea leal con los gobernados, pues yo creo que establecer cualquier moción de censura es algo realmente que sobra y que es un mecanismo que caracteriza a las partidocracias. Yo creo que podemos aseverar, sin ningún género de duda, que donde hay mociones de censura de este tipo no hay libertad política, ni hay separación de poderes, ni hay representación, sobre todo en definitiva, que no hay democracia formal. Claro, porque además, esto que dices, que hablan del asunto en el mundo, perdona, no, en la razón, hoy en su página 8 hay un artículo de análisis que se llama la moción que no desgastó al PP, que siguen haciendo hincapié en la defensa del PP, como si diera igual ahora el desgaste al PP o a Vox, pero si eso da lo mismo, si va a haber elecciones, votaciones de listas de partido dentro de uno de los meses que sea, pues es que esto no tiene nada que ver, porque las posturas de identificación de los votantes con cada uno de los partidos, esta moción no ha influido para nada, porque además, como el candidato no era de ningún partido, pues lo único que se ha puesto de manifiesto, lo que quería Vox es ponerle un brete al PP para que se retratara. Entonces, como también ya estaban retratados, pues da un poco igual. Pero aquí en este artículo que citamos, un catedrático constitucional del CEU, Leopoldo Abad, es el que cita la República de Weimar, durante la cual se estableció la moción de censura constructiva, es decir, es constructiva porque tiene que presentar un candidato para la jefatura del gobierno y un programa, no solo para destituir al presidente en el poder. Entonces, dice que en Weimar se estableció esta moción como medicina para asegurar la estabilidad. Eso no es así. Lo que aseguraba la estabilidad en un sistema de partidos que fue inaugurado por la República de Weimar, con las listas proporcionales, es el consenso entre los partidos que forman la oligarquía, en aquel caso entre el Partido Socialdemócrata Alemán y los democristianos, que mediante un pacto interno conjuraron el riesgo de que el voto popular les impidiera estar en el poder. ¿De qué forma? Pues ellos dijeron, no sabemos si vamos a ganar los sociodemócratas o los democristianos, entonces vamos a crear un sistema en el que ganemos los dos. Entonces, la estabilidad no es por esa moción ni por otras triquiñuelas de la constitución de Weimar, sino por el consenso entre socialdemócratas y democristianos. Eso es la estabilidad de la partidocracia, el consenso de la oligarquía. ¿Y ya ves dónde acabó? Claro, porque esos sistemas proporcionales lo que acaban promoviendo es la inestabilidad política real, la degeneración del país, ya no digo del sistema político, porque el sistema político ya está degenerado desde el principio, y la posibilidad de que lleguen al poder extremistas a través de pactos, como pasó en Alemania, como pasó en Italia, y como puede pasar en cualquier momento con opciones políticas disparatadas que tienen un poder dentro del esquema de partidos completamente desproporcionado. Porque la única manera de asegurar un votante un voto es el sistema uninominal. Eso es la realidad de un votante un voto, el sistema uninominal por distritos pequeños, que asegura la representación. Y no hay otra manera. Y como tú has dicho, la estabilidad se asegura estableciendo una cláusula, como defiende García Trevijano, en teoría pura de la República Constitucional, de destitución mutua entre el jefe de gobierno y la Asamblea Nacional, de forma que pueden destituir al otro, pero siempre que inmediatamente después dimita el jefe de gobierno o se disuelva la Asamblea. Y se apela al pueblo en garantía de su libertad política, que es lo que es la democracia. Pero estos profesores, no solo Leopoldo Abad, sino otros que vienen aquí en el artículo, igual. Pero si es que esto no... Es que están haciendo un análisis que no es real. Aquí lo que se ve claramente, la naturaleza del régimen de partidos español y cómo van paulatinamente traicionando a sus votantes al entrar en el consenso, es lo que ha dicho Vox cuando dice El Mundo, también de hoy, que lanza un contraataque contra el PP debido a que no ha apoyado su moción de censura. Y fijaros, le preguntan a los de Abascal, leo literalmente, ¿corre peligro el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en la comunidad de Castilla y León? Las fuentes consultadas de Vox lo descartan y fijaros, fijaros lo que dice aquí. Bajo el argumento de que lo que ocurre en la comunidad de Madrid, o sea, es decir, una ruptura entre el PP y Vox... Donde no gobierna Vox. Es una cosa. Dice, lo que ocurre en la comunidad de Madrid es una cosa y en Castilla y León otra. Claro. O sea, cualquier argumento, vale, no pasa nada. Porque el típico argumento peregrino, no, no, es que Madrid no es Segovia. Ya lo sabemos, pero eso no es ninguna razón. Sí, sí. Amarte de que no... Es cuando os da la gana. Claro. Es cuando os da la gana. O sea, que Madrid no es Castilla y León. Ya, claro, qué tontería. No, no, ni el Polo Norte es el Polo Sur. Pero ¿qué tiene que ver? O sea, ahí tenéis... Lo que estáis demostrando es que pactáis entre vosotros cuando os viene bien en cualquier momento sin ninguna razón, simplemente detentar cargos en gobiernos. Es lo único que la única regla que hay. Es que no hay otra. Que no vengan ahora con razones de ningún tipo porque no las hay. Simplemente es un paripé para demostrar que son listas diferentes. Pero nada más. No hay ninguna razón. Simplemente han podido dar que es que Madrid no es Castilla y León. Muy bien. O sea, que no. Que ni rompen entre ellos ni dejan de romper. Los pactos siguen porque es que el régimen se basa en este tipo de pactos. De reparto. Es mentira que la moción de censura sirva para pedir responsabilidad como si se tratara al presidente del gobierno. Es como... Se están vendiendo como si se tratara de un juicio político, un impeachment que no es lo que es. Si es que para lo que sirve es para medir la fuerza que tiene el partido que está en el gobierno. Para tomar el pulso a los apoyos que tiene el partido que está en el gobierno. Y si encima estamos cerca de unas elecciones, de unas votaciones para las autónomicas y las municipales que tenemos ahí, pues es un poco... Ya te digo, es... Iba a decir una expresión muy fea de medirse algo, un apéndice del cuerpo. Pero algo de eso tiene que ver, ¿no? En saber estos son mis poderes y cuáles son los tuyos, ¿no? Y un poco poner las condiciones para lo que va a venir para lo que va a venir luego. Y es que poco más que eso, pero decir que esto sirve para medir la responsabilidad. ¿Pero qué responsabilidad puede haber si son irresponsables absolutos todos ellos? Si es que no se puede controlar desde cuando los gobernados no pueden controlar a los gobernantes para nada. Son los partidos políticos los que hacen un reparto del poder. De tal manera que pedir responsabilidad... Aquí no se trata de gestionar ninguna responsabilidad ni de exigir ni de juzgar ninguna responsabilidad, sino simplemente si tienes el apoyo y ver la salud de las alianzas que tienes para mantenerte en el poder, ni más ni menos. Ahora, en las autonómicas que va a haber en mayo, por ejemplo, aquí en la provincia de Madrid, que tiene un gobierno para toda la provincia, que le llaman comunidad de Madrid ahora. Muy bien. pues la lista de cada partido creo que es de unos 135 candidatos. Entonces, ¿qué va a elegir el votante? Si lo que va es a darles a una lista de 135, si es imposible, ¿cómo van a saber quiénes son? Entonces, dicen, ah, no, no, pero es que yo voto al partido porque esos 135 van a hacer lo que diga el jefe. Entonces, ¿para qué hay 135 en la lista? Si son empleados del partido a sueldo. Se supone que un diputado no puede ser empleado de nadie ni obedecer órdenes de nadie. Si obedece órdenes de un jefe es que ya no es diputado, es un empleado. Entonces, ¿para qué? O sea, lo que hacéis votando a esos 135 en el caso de Madrid es darles un empleo con un buen sueldo a esos 135 que no valen para nada. Podría, es que eso no vale para nada. Eso ni es democracia ni los votantes eligen nada. Ni pueden, simplemente optas por un color o por otro color y le das un poder absoluto a cada uno de ellos para que el jefe de esa lista haga lo que quiera. Entonces, eso no es democracia. democracia es elegir en este caso si fuera una provincia pues al gobernador de la provincia y a los miembros de la asamblea de la provincia separadamente. Eso sería democrático, pero nada más. Entonces, como es un sistema diferente a la democracia hay que llamarlo de otra manera porque las cosas diferentes tienen que recibir cosas diferentes. Tienen que llamarse tener nombres diferentes. Entonces, pues es una partidocracia en este caso provincial, pero bueno, me da igual. no es una democracia. Yo, mira, no quería tampoco terminar esto de hablar de esto de la moción de censura sin también tratar algo porque al fin y al cabo también los hechos se comprenden también por sus protagonistas. Y por el señor Tamames, ¿a ti qué te parece este hombre en definitiva el hecho de que no se ha presentado el presidente del partido de la facción que propone o que interpone esta moción de censura y ha presentado a un señor de este perfil? Bueno, pues eso es un... Mira, precisamente el hecho de que según la ley fundamental de 78 no pueda ser presidente del gobierno o alguien que no sea miembro del Parlamento, del Congreso de los Diputados o del Senado es una de las cosas que demuestra la influencia del franquismo, del poder querido Juan Carlos I de Franco porque ahí esa regla se estableció adrede para que el rey que en aquel momento tenía unos poderes reales muy superiores ahora pudiera poner de presidente del gobierno o al menos proponer de presidente del gobierno a alguien que él quisiera que no fuera diputado cosa que se vio con la con la con la llamada operación de Gol para nombrar armada presidente del gobierno de 1981 porque por ejemplo en la monarquía parlamentaria británica no se rige por una constitución escrita pero sí por una costumbre y esa costumbre implica que el primer ministro tiene que ser un diputado un miembro del parlamento precisamente la cabeza del partido que tiene más diputados es una tradición nunca veréis un primer ministro británico que no sea miembro del parlamento en cambio aquí se estableció esa regla como residuo de los poderes que heredó Juan Carlos y Tamames yo es que también me quedo bastante sorprendido con la interpretación como si fuera poco menos que una eminencia política como si bueno al fin y al cabo amparándose en el respeto de una figura pues digamos encumbrada o cumbre de la política española de tal manera que ni el PSOE se atreviera a hacer una crítica muy ácida a su intervención muy respetuosa ni tampoco los de Vox se atrevieran a decirle nada cuando antes de la moción de censura pues acaba los pies del tiesto en contra de aquel que le proponía en la moción yo ahí es que veo un poco también la muestra de la corrupción moral del régimen como encumbra la traición a persona o incombustible que es como tallerán que estaba en todas este señor ha estado en el PC ha estado en el CDS ahora se presenta en una moción de censura propuesto por Vox es el típico hombre de la situación incombustible un tallerán del régimen y como todo ese peregrinaje para estar siempre ahí encima merece el respeto y cuando no la adulación directa bien es cierto que desde luego sí que se nota que tiene una formación o una instrucción pues bastante superior a todos los que están allí reunidos no hay más que ir a hablar a uno y a otro este señor tiene un bachillerato bien hecho en definitiva pero sí eso es indiscutible pero esa reverencia política encumbrando como virtud lo que yo creo que son disvalores propios del régimen como es el pactismo como es el oportunismo como es hay que decirlo claramente la traición a los ideales al fin y al cabo se premia y se cumbra y es algo que se ve como algo positivo y como algo digno de respeto yo creo que es bastante significativo también este teatro esta ojera de las vanidades que ha sido también esta moción de censura además personificada a una persona que también sea cual es obra yo creo que es también autocomplacencia como es el señor Tamames claro mira precisamente aunque Tamames sea una persona instruida y seguramente sea buena persona pues no ha demostrado ser muy inteligente porque él ha tenido oportunidades a lo largo de su vida de de darse cuenta de los graves defectos de este régimen político y no se ha dado cuenta o no ha querido darse cuenta porque oportunidades ha tenido porque no se ha conocido ha conocido García Trevijano ha conocido nuestras ideas y no se ha dado cuenta no ha tenido la mínima inteligencia para darse cuenta o sí sería peor por lo que sea sí bueno pues entonces yo creo que no yo no creo que mienta lo que pasa que él su propia servidumbre le ha hecho la mala jugada yo creo de no abrir las puertas de su mente entonces como no ha abierto las puertas de su mente a pesar de las oportunidades que ha tenido pues sigue sigue en la confusión sin salir sin darse cuenta que la de que lo 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 que necesita España es un sistema político inteligente no das no darse contra la pared sin salida del régimen actual que no que no tiene arreglo pues muy bien Juanjo yo creo por mi parte yo creo que está está todo dicho si tienes algo más que añadir no no yo creo que no que no vamos a marear más la perdiz que lo que conviene es lanzar ideas claras y que se entiendan fácilmente que es lo que hemos hecho y yo creo que aquí hay bastante motivo ya para la reflexión dicho esto pues nada dar las gracias a la atención de todos nuestros oyentes y espectadores y dejarles emplazados simplemente para el próximo programa de Radio Libertad Constituyente de la partidocracia entre líneas y nada Juanjo que ha sido como siempre un placer compartir este tiempo contigo igualmente un abrazo amigos gracias